Bueno, la mona de Siloé está saludando a Don Miguel y a Inés Gómez Floreja en España, saboreando la zanahoria. Esta es la mona de Siloé, que se sigue alimentando hoy 14 de abril de 2024. Ya vamos por el siloeño, vamos a buscar el siloeño. Y nosotros continuamos acá con la mona de Siloé, que se está alimentando y que está saludando a Don Miguel y a Inés Gómez Floreja en España. A todos los niños de Siloé, de Cali, de Colombia y del mundo, que les gusta la naturaleza, que les gustan los animalitos. Aquí estamos dándoles la comida a la mona de Siloé, con esa hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé al fondo, la bandera más alta de Colombia y la estrella de Siloé.